Según datos de la revista médica The Lancet, en promedio una de cada ocho personas en el mundo sufre de estreñimiento y hoy queremos que si usted es una de ellas, le diga adiós a ese padecimiento con ayuda del gastroenterólogo Manfred Aguilar quien nos va a brindar recomendaciones para combatirlo. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo aquí como siempre. Doctor, ¿en qué momento yo puedo decir soy una persona estreñida y cuándo puede ser solo un episodio? En realidad hay varias definiciones de estreñimiento. En general se dice que hay estreñimiento cuando una persona tiene dificultad para evacuar, para defecar cuando tiene que hacer un esfuerzo mayor, cuando la cantidad o las heces salen más duras y por disminución en la frecuencia. Generalmente se dice que una persona debería ir al baño al menos tres veces por semana sin embargo esto va a variar entre cada persona. Hay personas que están acostumbradas a ir hasta dos veces al día que con un día que no vaya al baño se va a sentir fatal, ¿verdad? Entonces esto es variable entre cada persona. Hablemos de la dieta. Por supuesto la dieta influye muchísimo en esto, doctor. Claro que sí. La dieta, bueno, una dieta alta en fibra se sabe que es lo mejor para estreñimiento y también reducir el exceso de grasa, frituras, porque esto puede enlentecer un poco el tránsito gastrointestinal. Dentro de las recomendaciones que traemos para el día de hoy, y suena repetitivo a veces, pero es que cuando uno ve realmente la cantidad de personas que lo están sufriendo, que es bastante alta y que después de cierta edad también hay que empezar a ver otras cosas, creo que es importante que hagamos conciencia y la primera recomendación es tomar agua, algo tan sencillo como permanecer hidratados. ¿Por qué? ¿Qué genera esto? Es importante mantenernos, como dice, bien hidratados porque, bueno, todos los alimentos que comemos, una vez que son digeridos, llegan al intestino grueso y el intestino grueso va a empezar a absorber agua. Conforme absorbe agua, estas veces se van a poner más duras y le va a costar más movilizarlas y evacuarlas. Entonces, entre más hidratados estemos, más agua consumamos, pues esto nos favorece para estreñimiento. Se dice que uno debería, tradicionalmente se ha dicho que uno debería comer, beber dos litros de agua, que son aproximadamente ocho vasos de agua. Sin embargo, ya algunas recomendaciones hablan que incluso dos litros y medio en las mujeres y tres litros y medio en los hombres es lo más recomendable para mantenernos bien hidratados y así tener un mejor hábito intestinal. Otra de las recomendaciones es alimentos altos en fibra, que también parece repetitivo, pero seguimos yéndonos, ¿verdad? Y eligiendo, lamentablemente, alimentos que están llenos de grasa y no lo hacemos un ratito a la semana, lo hacemos varias veces. Entonces, ¿qué alimentos en su top 3 de lista, en la lista de los alimentos que deberíamos consumir? ¿Cuáles están? Ok, las frutas. Importante, frutas, digamos, si vamos a manzana, pera, digamos que sea con cáscara. Si vamos a comernos una naranja, mandarina, con la parte blanca, la estopa, ¿verdad? Todos estos. Bueno, se saque la ciruela, la papaya, también son alimentos que tienen otros beneficios a partir del aporte de fibra. Muy importantes los vegetales. Y, por último, muy importante, como vos decías, reducir los alimentos más grasosos. También el grano entero, digamos. Estamos muy acostumbrados a que el pan es, bueno, pan blanco, harinas refinadas. Todo esto nos quita el aporte de fibra que traen, por ejemplo, un pan integral con grano entero. Que esto sí trae mucha fibra y esto nos mejora todo lo que es el estreñimiento. Hay alimentos naturales, digamos, que realmente puedan generar también que empeore el estreñimiento. Estoy pensando, por ejemplo, en la yuca, que siempre dicen, uy, es que la yuca amarra, decían las mamás, ¿verdad? Y las abuelas. ¿Hay alimentos de ese tipo que deberíamos evitar? El chile, algo picante, por ejemplo, o no necesariamente. Sí, no necesariamente. En general, digamos, la yuca, digamos, la papa y todo eso que tiene anidón, pues se recomienda cuando la persona está con diarrea porque, como vos decís, puede amarrar un poquito, pero tampoco, si nos hidratamos bien, estos también pueden venir acompañados de fibra y digerirlos nosotros bastante bien. No necesariamente nos va a dar estreñimiento. Y lo que es el chile y todas estas comidas muy condimentadas afectan sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, patologías como hemorroides asociadas al estreñimiento. Esos sí deberíamos evitarlos porque sí nos pueden irritar un poco a la hora de ir al baño. Doctor, y la tercera recomendación es hacer bastante actividad física. ¿Qué tiene que ver la actividad física con el estreñimiento? En general se ha visto que entre más nos movamos, más se mueve nuestro intestino. Si nosotros salimos a caminar a menos 20, 30 minutos al día, ya se sabe que hay un impacto positivo a la hora de los movimientos intestinales. Cosa en contraste con las personas, por ejemplo, que están encamadas o que tienen una patología crónica, estas personas tienden a tener un vaciamiento intestinal más lento y son más estreñidas. Entonces, finalmente también ejercicios de un poco más de intensidad, correr, natación, ciclismo, incluso algunas posturas de yoga, se sabe que tienen un beneficio bastante importante para el estreñimiento. Doctor, cuando uno piensa también en formas en las que podemos combatir esto, hablamos de los alimentos naturales, pero también hay personas que tienen tratamientos ya, ¿verdad?, con pastillas y demás, ¿hay probióticos, prebióticos que se pueden tomar en pastillas que puedan ayudar también a estos tratamientos cuando ya la persona lo tiene de manera crónica? Sí, de hecho, bueno, con los probióticos ahora hay mucho abogado también, bueno, entre lo que es el yogur, el kefir, ¿verdad?, que vienen con probióticos, lactobacilos, que pueden mejorar el estreñimiento. También hay probióticos que son propiamente medicados, ¿verdad?, que ya vienen en concentraciones específicas con bacterias que han demostrado mejorar el estreñimiento que se pueden utilizar. Laxantes, pues, hay de muchos tipos, sin embargo, hay que tener cuidado porque algunas de estas pueden evitar el intestino y el abuso de laxantes también puede ser un problema y acostumbrar un poquito el intestino a eso. ¿Hay medicamentos, doctor, que podamos usar por otra condición que podemos estar ingiriendo que también generen estreñimiento? Sí, es común, por ejemplo, las personas que usan mucho antiespamódico tipo iosina o uscapina, son fármacos que pueden lentecer nuestro tracto gastrointestinal, el tramadol que se usa en el tramadol, que se usa mucho para el dolor. También se sabe que lentece muchísimo el tracto gastrointestinal, entonces son algunas cosas que siempre hay que preguntarle al paciente que tiene esta patología. ¿Recomendaciones finales y tal vez algún mensaje, ¿verdad?, para la gente que empiece incluso a normalizar esta situación, doctor? Sí, bueno, en realidad, aparte de todas estas medidas, siempre es importante recordar que los signos de alarma, que es algo de lo que uno le podría preocupar. Una persona que nunca ha sido estreñida, después de los 40, 50 años, empieza con estreñimiento, esa persona debería revisarse, ¿verdad? Y muchas veces hacemos estudios como una colonoscopía para descartar, entre otras cosas, que no vaya a ser un tumor de colon, intestino, ¿verdad? Entonces, esto sí es importante tomarlo en cuenta. También, bueno, en realidad el chequeo médico nos puede dilucidar algunas enfermedades como problemas de tiroides, que muchas veces se acompañan de estreñimiento, y por lo demás lo que hablábamos, mucha agua, actividad física y bastante fibra en la dieta. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y este espacio. Si ustedes quieren contactar al doctor Manfred Aguilar, gastroenterólogo, pueden hacerlo a los teléfonos 22 20 0363 o al 88 80 29 31. Como siempre, le agradecemos muchísimo, doctor, su compañía aquí. Con mucho gusto. Y bienvenido, y que siga viniendo entonces en otras ocasiones. Muchas gracias. Le vaya muy bien. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos.